El alcalde de Lima anunció que reubicará a los ambulantes que se encuentran en Mesa Redonda y los alrededores. Por otro lado, agradeció al gobierno que haya incrementado a 3.500 la cifra de policías que participarán junto a los serenos en el patrullaje integrado. ¿No estás de acuerdo con una reubicación? ¿Te gustaría que te pongan en un lugar fijo? Claro, cómo no, pues un lugar bueno que tengo para un solo lado, vendiendo calidad que no vende para ningún lado, no es un solo lado. ¿Te gustaría que te reubiquen de repente en algún lugar? No, y aquí estamos bien, por el momento estamos bien. ¿En otro lugar de repente no vende tanto como acá? No, por aquí estamos bien, como le digo estamos bien. Las opiniones están divididas entre los que ejercen el comercio informal en Mesa Redonda. Lo cierto es que según el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los cientos de ambulantes que ocupan los espacios públicos de este sector serán reubicados. Estamos haciendo un plan de reubicación porque tenemos que darle una alternativa. No se puede sacar a la bruta de la gente, gente que sufre de un estado corrupto, ausente e ineficiente. Hay que respetar, hay que respetar. Sin embargo, aún no cuentan con una propuesta concreta. Tengo que pasar por consejo metropolitano, una ordenanza, un acuerdo de consejo para poder dar un plan serio. Lo que estamos trabajando con los regidores de Lima y la gerencia de Lima es dónde reubicar. Estoy de acuerdo con usted, hay un desorden, sí, pero estamos heredándolo. Mientras se piensa en un plan, los alrededores de Mesa Redonda es, como bien lo ha reconocido el burgomaestre limeño, una bomba de tiempo. No es que quiera hablar mal, no yo, de las personas, pero esto viene a raíz de los inmigrantes. Lo que yo le propongo al alcalde es que nos trate de reubicar en el mismo lugar, que no nos lleve lejos, porque lo que nosotros necesitamos es trabajar. Ante esta problemática, López Aliaga no tuvo mejor salida que culpar a las anteriores autoridades. Este problema es parte de la corrupción, y el pésimo gobierno de Castillo, de Vizcarra y demás presidentes corruptos, que han hecho un daño tremendo a nuestro país. Entonces, tampoco no se puede tratar al ambulante de mala manera. El alcalde de Lima participó en la mesa de diálogo con Punche Regional Lima Metropolitana, donde trató el tema de la inseguridad ciudadana. No vamos a permitir ni un sereno muerto más. Hoy día justo es el día del sereno, y justo estamos adoloridos, pidiendo minutos de silencio para la familia, sobre todo del sereno, que era 20 años sereno y lo han matado por las curas. A la espera de que el Ejecutivo promulgue la ley que autoriza el uso de armas no letales, el alcalde de Lima señaló que eso no será suficiente si la vigilancia que hacen los serenos no está acompañada de efectivos de la policía. Gracias.